Hola, camaradas, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Gana el Monterrey tres a uno al Al Yacira, campeón de Emiratos Árabes Unidos. Es lo que debe pasar, es lo correspondiente, es el deber cumplido, un quinto lugar que queda corto para lo que esperábamos del Monterrey, sobre todo en el primer partido contra los campeones egipcios, donde Monterrey pierde uno a cero. Bueno, yo creo que más allá de las críticas, aquí tratamos de aportar cosas que de pronto no se manejan con mucha frecuencia, ¿No? ¿Qué es lo que pasa con los clubes mexicanos? Lo hacen bien, lo hacen mal, lo hacen regular, hemos tenido algunas sensaciones muy positivas como la de Tigres contra el Bayern Múnich, pero en general hay un desfase en la preparación, es un torneo incómodo en cuanto a la calendarización para todas las confederaciones, pues bien, si México quiere trascender realmente, tiene que priorizarlo, y tienes que dejar un poco atrás el tema de la competencia mexicana de la liga, y también la propia federación tendría que dar algunas prerrogativas para el tema de los seleccionados, pero no pasa esto, queremos abarcar todo, y entonces apretamos poco. Si para las próximas ediciones del Mundial de Clubes, la CONCACAF, si el caso es que sea un equipo mexicano, quiere trascender y pensar en no resbalarte frente al alí, y luego tener capacidad de respuesta para estar a la altura de las circunstancias contra el campeón de Sudamérica, tienes que hacer otra preparación en el tiempo. Fíjense bien cómo se le pide a Monterrey, responde en la liga, presta gente para la selección, y después cumple en el Mundial de Clubes. No es posible tener una plantilla a punto. Hoy no se habla de esto, y no los estoy justificando, porque una cosa es no tener el alcance para vencer al Palmeiras, que hubiera sido su rival, y otra cosa distinta es no derrotar al Alalí. Pero sí me parece que tendría que haber una visión estratégica en conjunto desde la federación y el propio club, y darles el mensaje a los aficionados y a los propios jugadores de que hay que llevar una preparación distinta del tiempo, si es que te interesa realmente trascender ahí. Si no, pues en bola agarra los tres compromisos, dale a la selección, trata de atender la liga, recuerden que es un periodo de vacaciones complicado también del invernal, y luego también, a la buena de Dios, trata de cumplir en el Mundial de Clubes. Yo creo que las cosas se tienen que hacer distintas. En este fútbol mexicano, las cosas se hacen hace décadas de la misma forma, y por eso tenemos los mismos resultados. No sé, piensen ustedes, yo sé que es muy complicado para patrocinadores, para dueños de equipos, decir de pronto, relega la liga, pero tendría que ser, o sea, relegala para que todos tus esfuerzos en tiempos del preparador físico, en puesta a punto futbolística, en entrenamientos, en la parte táctica, realmente fortalezcan lo que puede presentar un equipo mexicano en un Mundial de Clubes. No sé qué opinen ustedes, pero yo creo que sería muy distinto si de pronto se enfocaran solamente en esta competencia, el próximo, el que sea, y que se comunique con toda claridad hacia adentro y hacia afuera. Cambio y fuera, les mando un abrazo, a mí me sabe a poco este quinto lugar del Monterrey. Sí, sí se puede más, pero con otro tipo de planeación estratégica, y desde luego con planes tácticos, para saber qué cosa se hace en cada momento, consultando a todos los especialistas que están realmente aportando en las ciencias aplicadas al deporte, porque esto no es solamente fútbol, hay una serie de variables de los profesionales que los enriquecen. Un abrazo, cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!